Así soy yo, así soy yo, así soy yo, así soy yo, soy Capullón, soy Capullón, soy Capullón, soy Capullón, con la muñeca de bailar, con el tiempo samba la fr songá la baila. Y ¡eso! ¡eso! Y seguimos ag armourando. Caporal mundial, ayayay, eso, eso, concierto cascadenes, morena, bonito, bonito, estilo y pasión para ti. Baila Caporal, sentir el Caporal es mi vida, mi pasión, con las anandres, lavar las anandres, con el alma y el corazón. Baila caporal, sé que el caporal es mi vida, mi pasión Con las alfes, la bala sanarles, con el alma y el corazón ¿Qué pasó con tu amor? Tanto cariño, ¿dónde fue a parar? ¿Y qué pasó con tu amor? Tanto cariño, ¿dónde fue a parar? Y seguimos armando éxitos Báillalo, gúzalo, siente el sabor Latinoamérica y el mundo más grandes ¡A bailar, a bailar! Alma de caporal, me quemas al bailar Me quemas Son tus caderas pura candela Negra, ven a gozar Las caberes sonando están Rimo negra, soy caporal Cuando yo bailo sueñas mi negra Soy gran boca por al Los corazones suenan y suenan Cuando me pongo a bailar aliente Ritmo caliente envo de mi cuerpo Que venga de pronto a bailar Música María Juana